Hola, 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 hola. ¿Cómo andan? Lunes, feriado. ¿Y usted, Ariel Berra, qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Cómo le va a usted? ¿Qué pasó? ¿Ya arrancamos así? El feriado. Había que terminar de buena manera, comiendo un heladito, tranquilo. La dieta la... Con la transmisión de iRacing. Brasil, una nueva fecha. Tranquilo. Hay que tomárselo con... Un día está bien. Un permitido está bien, porque si no, no se puede estar todo el fin de semana largo haciendo dieta. Gente, día lunes, día de iRacing. Día de simuladores. ¿No te gusta iRacing? No, estamos como muy actuados. Bueno. iRacing. Día de iRacing, día de carrera de simuladores, campeonato brasileño de turismo GT, donde está Agustín Canapino, Matías Canapino, por ejemplo, Roque García, el gato acervo, Bruno Ducarmo, Neto Nacimento. Bruno Ducarmo. Una cosa loca. Una cosa loca. A ver, Bruno Ducarmo. ¿Lo podemos ponchar? A ver. Bruno Ducarmo. Una cosa loca. Una cosa loca. Bueno, es de los pilotos que tienen buenos nombres. ¿Te gusta poner el nombre? ¿Cómo? Por ejemplo, me gusta el nombre de McConway, el que corre con pechito en... En el W... ¿Cómo es? RC. Sí, el WEC. El WEC, perdón. McConway. ¿Y el de Rally? Ese, porque estaba pensando en Rally, por eso. Estaba pensando... Esa peca lápiz. Esa peca lápiz. Estaba pensando en Rally, se me mezcló con el de pechito. Bueno, gente. Mirá. No, rompiste la cuchara. Qué gusto. Estás comiendo, ¿verdad? Antes... Bueno, no es split. Bueno. Gente, acá vamos a hablar de todo. Carrera de simuladores, pero ustedes pueden poner lo que quieran en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. No, lo que quieran, no. No, no, bueno. No van a putear. Y bueno. Siempre que sea con respeto. Pero igual no creo, si te putean no creo que sea con respeto. Que siempre que sea con respeto es lo que hay. En un ratito se viene Agustín Canapino, todos los argentinos representándonos en este campeonato brasileño. Ya se van a meter en la clasificación y les voy a decir cómo está en este momento. Bueno, todavía no arrancó la clasificación, pero Felipe Paiva fue el más rápido en los entrenamientos. Neto Nacimento fue segundo y Roque García fue tercero, el mejor argentino ubicado. Agustín Canapino fue cuarto, Bruno Ducarmo quinto, Matías Canapino sexto. Che, el Mati Canapino está creciendo mucho en el mundo del iRacing y de las carreras de simulador. Con el hermano que tiene, tiene que aprender. No, pero no. No le queda otra. Aprender o aprender. Le quiero mandar un abrazo gigante, gigante a Juan Pitanoni, que ya está prendido, ya nos saluda, de piloto, obviamente, del sudamericano que estamos haciendo con iRacing Brasil. Sí, porque yo sigo. Acá un gachito. Abuelo, abuelo. Verá que se me rompió la compu. Ahí está. ¿Puedo seguir? Sí, ahora sí. ¿Puedo seguir? Juan Pitanoni, que está prendido en nuestro canal de YouTube, le mando un abrazo gigante. Como a toda la gente que se va prendiendo, como Fede Marrón, que dice, ¡Primero! Cantopri fue. Fue el primero en mencionar algo en nuestro chat de YouTube. Dante Protti también nos saluda. Yo primero. Y ahora van a empezar a pelear. No, yo primero. Y así. Bueno, no importa. No pasa nada. No pasa nada. Dieta para el flaco. Y se ríe. ¿Cómo dice para el flaco? ¿Para mí? Pero estás re flaco. Yo sí. Pero después de una dieta muy exhaustiva. ¿La terminaste hoy? No, no. La vengo trayendo como puedo. Manu Buenavía. Un abrazo gigante, amigo. Siempre prendido Manu Buenavía. Gente de Rosario. ¿Dónde estás vos? Por ejemplo, saludos desde Río Tercero. Ah, qué lindo. Dice Javier. ¿Vos? ¿Dónde estás? Saluda Vicky. Recién vi uno que me encantó. A ver. Este. Héctor Ramoni, que dice, desde Hollywood, Florida. Abrazo grande. Canapa. ¿Qué tal? ¿Qué me contás? ¿Qué me contás? ¿Qué me contás? Hoy gana Canapa. Saludos. Dice Emiliano Cerezo. Este también me gustó, ¿eh? ¿Qué? A ver. Cristian de Quilmes. Aguante el misil. En San Nicolás con una bicicleta le va a ganar este campeonato Canapil. ¿Qué tal? Tomá. ¿Eh? Con una bicicleta. Saludos desde Uruguay, gente. Guille Morales. Abrazo gigante para él. General Villamonte, provincia de Buenos Aires. Está Tiago. Y así, mirá. Bahía Blanca. Salto. Me interesa esta pregunta. Sí, a ver. Opa, ya estamos teniendo imágenes, ¿eh? Atención. Dígame la pregunta. A ver, ahora si la podemos ver, las imágenes. ¿Qué pasa? Porque ahí te muestran el campeonato. Cómo está Agustín Canapino, 453 puntos. Tiene que defender esa posición. Así es. En este circuito de Daytona de noche. Un circuito que seguramente usarán el mixto, el óvalo en su totalidad. Y bueno, también será preponderante la estrategia de cada uno. Exacto. El ritmo de carrera va a ser importante. Recuerden que esto no es como el sudamericano, que son carreras cortas, sino carreras de larga duración, donde deben ingresar a los boxes. Ahora, el tema es, dependiendo el ritmo que tengas, vas a entrar dos o hasta tres veces. Hay que especular. Especular a todo o nada. Campeonato, Agustín Canapino, Neto Nacimento y Eduardo Borguet con Roque García en la cuarta ubicación. Hasta este momento, Roque repuntó sobre lo último. Mirálo Bruno Asturi, otro de los argentinos del rincón Arduzo Reisi. Cuando Felipe Paiva está adelante en la clasificación, cuando faltan tres minutos nada más. Y en un ratito, en un ratito Ariel Berra, se viene la largada. Está rápido por lo que se ve en Paiva. Fue muy rápido en el entrenamiento. Ahora también en la clasificación, dejando a los grandes protagonistas que tiene este campeonato, que son Neto Nacimento, Agustín Canapino y Bruno Ducal. Así es, así es, así es. ¿Me vas a contar el resto de los sabores o que la gente participe? Me gustaría que la gente, que seguramente mucha, estará comiendo un heladito en esta noche feriado. Hemos elegido de crema. Eso es un debate siempre que se arma, si es de crema o es, a ver, o es al agua. Bueno, hemos pedido banana split, chocolate amargo. Lo pidió Piru. Lo pidió nuestro director. Dulce de leche, habana y limón. Para hacer un mix. Me gustaría que la gente del otro lado, que seguramente estará comiendo algún heladito, porque la noche estaba especial para eso, y nos diga qué sabores son los que van en un kilo de helado. ¿Qué sabores son? ¿Y cuántos? Para mí cuatro. Para mí en el kilo son cuatro. Cuatro. ¿En el cuarto? En el cuarto son dos, y si te querés sacar las ganas con uno, un poquitito. Para mí, tres. En el cuarto son tres. Medio apretado. En el medio también tres. Sí, sí, sí. Y después cuatro en el kilo. Bueno, voy a mandar un par de saludos también. Cristian Mariano dice, saludos para Diamante Entre Ríos. Carapageño gana Nancy Jaime. ¿Quién más ha escrito? Siempre los veo. Soy de San Jerónimo del Sauce, provincia de Santa Fe, aguante Canapino nos dice. Roberto Camila nos dice, como cada lunes firme mirándolos, saludos de Entre Ríos. Vamos todavía a toda la gente de Entre Ríos. Saludos al Gato Acervo, que está en nuestro canal de YouTube. Que vaya a clasificar. Alexi Acervo dice, hay que ahorrar mucho, Fefo. El que queda solo y no ahorra, tiene que hacer tres paradas. Que clasifique. Clasifica, Gato. Como ya, quiero saber una cosa, el Gato. Si acomodó, se hizo la estructura o no se hizo la estructura. Está complicado con el tema del simulador. Bueno, a ver. El MAU 5 dice, en un kilo van cuatro sabores. Bien. ¿Cuáles? Me está jodiendo. Este me está jodiendo. Para mí los que no van son quinotos al whisky no van. No, no, pero pará. Menta granizada tampoco va. No le creo que compre este, estos cuatro sabores. Crema del cielo no existe más. No, no existe. Nunca existió. Era una mentira los nenes. Era crema americana con colorante, viejo. ¿Pediste alguna vez? No. Yo sí. Yo pequé. Escuchame, a ver qué dice. Para mí dice, Tramontana le creo. Bien. Tramontana. Los bancos. Limón le creo. Bien, bien. Y ahora de los cuatro tiró Sandía. ¿Dónde? Ah, ¿dónde vi el helado? Sandía nunca lo, nunca lo probé en mi vida. ¿Cómo? Sandía nunca probé en mi vida en helado. Ah, boludo, me estás cargando, me estás jodiendo. Así que no le creo. En el kilo van cuatro sabores, dice Guillermo, Surchi. Ajá, cuatro cuáles. O sea, ya está, listo. Gustavo Ricartes, que siempre nos mira, un gran amigo de la casa, dice cuatro gustos, dulce de leche, crema del cielo, no. No, amigo. Gusti, mirá que yo te bancaba, eh. Chocolate y frutos del bosque. No va. El crema del cielo, perdoname, Gusti, pero no va. No. No va. No te dejes engrupir por las heladerías. Y Mamushka dice, aguante la crema del cielo, che. No, no va. ¿Qué te gusta? Es la crema con colorante. No va. A ver, Guillermo dice, chocolate bariloche, menta granizada. La menta granizada no va. No va la menta granizada. Ananá y granizado. Ananá y granizado. Bien, me gusta. Granizado, más o menos. Federico dice, dulce de leche, chocolate y zambayón. Ese lo compra en un supermercado. Una casata casi. Casi una casata. No banco el que pide dulce de leche solo. No. O chocolate solo. Tampoco va. Está la grilla de partida. Vamos con la carrera nomás. Estamos hablando. Vamos con la grilla de partida. Vamos a dejar el helado un ratito de helado porque se viene la competencia. Va a largar. Acá me figura a Roque García. Debe estar mal esta clasificación porque no lo veo a Paiva. Seguramente Paiva esté adelante. Ahí vemos la grilla de partida. Las últimas posiciones. Ahora veremos quién larga adelante. Así es. De noche. Se larga de noche en Daytona. Mirá, 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 mirá. Canapa también está prendido. A ver. Ahí adelante. Barrichello. Va a ser de las suyas. Señoras y señores. Se va a venir la largada en cualquier momento de esta fecha número 14 del campeonato brasileño de Turismo GT. Y los flashes de a poquito van a empezar a salir virtualmente. Gente. Todo listo. Todo preparado. Muy oscuro. Está medio oscuro esa pista. Está demasiado oscuro, che. Está demasiado oscuro. Pero qué lindo correr en Daytona, ¿no? ¿Cómo está el helado, Arilberra? Bueno. La gente quiere saber. Cuando yo voy a seguir leyendo los gustos que pusieron, ¿eh? Me interesa como Quinoza del Whisky puso uno, ¿eh? Gustavo. Yo ahora lo voy a leer todos los que van participando en nuestra cuenta de YouTube como en Facebook como en Twitter. Vuelta previa para los muchachos del campeonato brasileño y atención, señores, qué paiva quiere quedarse con todo, ¿eh? Vamos a ver si lo puede hacer. Si Roque García se lo permite, si Agustín Canapino, si Matías Canapino. Los dos Canapinos corriendo juntos. Una cosa de loco. Me gustaría saber si están los dos en Arrecifes y si están los dos ahí cerca o los dos están en diferentes casas, están en la misma. Es probable. Es probable que estén, ¿no? Es probable. Bueno. Me gustaría ir algún día a relatar en Arrecifes. No es buena. Tengo ganas de ir. ¿Te gusta Arrecifes? Sí. Sienta bien. Sí, sí. Me gusta mucho Arrecifes. Ya voy a ir cuando pueda. Voy a ir un ratito. Bueno, señoras y señores. Ahora sí, ¿eh? Todo listo. Todo preparado. El auto de seguridad se va a ir. Mirá todos los autos con las luces. Impecable, ¿eh? Impecable. Qué lindo gráfico que tiene este juego. Bueno. Ahí está. Se va a alargar. Señoras y señores. Pónganse de pie porque se largó la carrera nomás con Paiva. Adelante. Atención. Mirá cómo viene Canapino por afuera. Por afuera va Canapino. Atención. En la tercera ocasión va a hacerse el auto porque se animó. Se zambulló por afuera y le va a quedar la cuerda en la próxima variante. Agustín Canapino va a ser el nuevo segundo de esta carrera. Ahora sí, cuando hay un trompo me parece... Ay, ay, ay. Era el auto de Matías Canapino. Me parece... De costado. De costado Canapa. Agustín Canapino. Muy complicado. Se pegaron todos. ¡Ey! ¡Ey! Muchachos. No se puede creer esta largada. Agustín Canapino. ¿Sigue en carrera o no? A ver. Muy complicado. Ahora 14. 14. No lo puedo creer. Qué largada. Mamita. Parece el sudamericano que se dan de lo lindo. Qué largada caótica hemos tenido en esta competencia y la ligó Agustín Canapino que estaba peleando por la segunda ubicación que ya la tenía ganada y que recibió un toque de atrás. Bueno, me gustaría ver la repetición para ver de qué manera se produjo esa maniobra y lo terminó perjudicando al resistente. Se pudrió todo en la largada. A ver, una cosa de no. No la esperaron los muchachos que no se quisieron. Falta una vida. Falta un montón todavía. Y ya arrancamos mal. Ya arrancamos mal. Pero Paiva tranquilo. Paiva adelante. ¿Qué me contás? Y ahora tranquilo. Anduvo bien durante todas las tandas y ahora adelante. Pero claro, pero esto no va a terminar bien. Esto no va a terminar bien. Agustín Canapino debe estar recontra caliente. Recontra caliente. Canapa. Vamos a ver qué pasa con la mitad del pelotón. ¿Hasta dónde habrá caído Agustín Canapino que lo tenía 14? Ahora lo tengo 20 pero quiero ver bien en la gráfica cuando la puedan poner en la utilización oficial que es de Brasil. Vamos a ver cuando pongan a ver, a ver, a ver. Ahora sí. A ver. A ver. Muéstrame, señor. Muéstrame. Qué larga esa terapia. A ver. A ver. La alargada. Está bien. Sí. Quedó medio atascado. Canapino largó mejor. Se tira por afuera con mucha diferencia de velocidad. Gana la posición porque le va a quedar la cuerda. Ese sector medio rápido del circuito. Ah, lo tocaron mal. ¿Qué quiso hacer? Lo tocaron mal. Lo tocaron mal. ¿Qué quiso hacer? Y después le terminaron pegando en el revoleo número 2 también la ligó. Pero bueno, ahí ya era... Le pegaron mal a Canapino. ¿Pero qué quiso hacer? Ah, una cosa de locos. Le pegaron mal a Agustín. Una cosa de locos. Una carrera larguísima que arranca de una manera increíble. Con Paiva adelante, con Rizzetto segundo, con Borguet tercero, con Asturi, el mejor argentino ubicado, Bruno Asturi en la cuarta posición. Roque García evidentemente también se retrasó. Muchísimo se retrasó Roque García también en la largada. Seguramente estuvo en el incidente. Quiero ver cómo está el gato. Mirá, Agustín Canapino está en los box. Agustín Canapino. Y bueno, está bien. Pudo haber entrado para... Reparar a todo porque el tiempo hay que ver si entró a Boxe para no desconectarse. A ver. O se desconectó del todo. ¿Te animás a mandarle un mensajito? ¿Te animás? ¿Por qué hay que mandarle un mensajito ahora? Cuando... Encima, mirá. El mejor argentino es de un equipo de Arduso. del rincón Arduso Reisi. Estoy hablando de Bruno Asturi. Ese auto blanco con las publicidades rojas. Bueno, es un equipo español pero lleva el nombre de Arduso del piloto argentino. Matías Canapino quedó en pista en la posición número 10 para él. ¡Opa, opa, opa! ¿Está Mojia? Mirá. ¿Anda Mojia por ahí? Detrás de Matías Canapino. Ahora lo vas a ver bien. Y me vas a entender por qué lo digo. ¿Eh? Por la publicidad de la comida rápida. Sí, señor. Roque García 16. Lejos también del otro argentino. Pero qué garrón lo de Agustín Canapino. Qué garrón, ¿no? Qué garrón. Una cosa de locos. El gato acervo. 19 el gato acervo. Qué... Uy, de costado un auto se va a llevar puesto el gato acervo. No, lo esquivó. Lo esquivó al amigo Mojia. Ya está, ya le quedó... Le quedó. Le quedó Mojia. Hateado, ¿eh? Ya está, el amigo Mojia. Que va todo por arriba del paredón ahora. Fíjate, del peraltado. Y este es Barrichello. Ahí está Rubens. ¿Cómo la viste? Barrichello con una Ferrari Barrichello. Buen diseño. Muy parecido al que tiene el Stock Car, si no es mismo. con las mismas publicidades. Y alguien que entró en este mundo también, el mundo virtual, el que podríamos decir que es de la vieja escuela. Sin embargo, está muy metido en este ambiente y siempre que puede corre esta fecha del Campeonato Brasilero de GTI. Sí, de buena manera. De muy buena manera. Muy bien. El piloto brasilero que es uno de los que más ha corrido en la jornada. Bueno, Bernardi era quien lo perseguía ahora a Matías Canapino cuando el argentino Bruno Asturi hace el récord de vuelta en este momento. Sí, señor. Y mirá vos, si recién te enganchas a la transmisión, te cuento que se largaba la carrera y le pegaron un bombazo a Agustín Canapino que ya abandonó. Ya abandonó. Lo vemos ahí con vueltas menos. Ya te digo, abandonó. Si le podés mandar un mensajito. A ver, qué pasa. Sí, imposible que el auto de Agustín esté bien, dice Juan Pitanoni. ¿Qué le pasó a Canapino? Pregunta Matías. Y bueno, quiero seguir leyendo algún mensaje. ¿Qué hicieron? Diría el muñeco mercado, dice Sebastián Alenca. Ahí sigue. ¿Qué hicieron? ¿Qué sé yo qué hicieron? Cualquier cosa. Hicieron. Cuando la cámara lo sigue a Barrichello. Ahí está Barrichello en la posición número 7 en el clasificador. Barrichello que como decía Barrichello recién se está metiendo en el mundo del circulador. Está aprendiendo pero no tiene miedo a poner su nombre y decir estoy aprendiendo. Es una nueva disciplina para él. Lo que sí no le gustó nada su rivalidad con el gato acervo. No, no. El gato acervo le pega ya. No, yo estoy con el gato acervo. No, ya le pega por pegar. Vos sabés que yo te tengo que decir algo. Digo. El señor Barrichello se quejó del gato acervo. Se quejó. O sea, fue a quejarse. ¿A quién? A Irraising. ¿Qué le dijo? Le dijo señor José Irraising el gato ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas noches. El gato acervo me está pegando mucho. Échenlo. No, ¿quién? No, ¿qué le dijo? No, no, no. Él le dijo hagan lo que quieran pero ojo me está molestando. Cuando Roque García está en la posición número se ha ganado dos. 14 es el auto blanco que está ahí detrás del negro. Obviamente cambió los colores porque ahora es el equipo Drivex Euphoria Racing. Antes corría con los colores del Euphoria Racing era un auto gris y verde. Bueno, ahora es auto blanco y rojo porque el Euphoria Racing se unió se fusionó con el equipo real Drivex de Europa para hacer esta nueva disciplina y es un piloto rentado ahora Roque García. Tomá. ¿Qué tal? ¿Qué me habla Autín Canapino? Autín Canapino ¿Qué te pasa? Que vos solo te contratan viejo. Claro. ¿Qué te pensás? ¿Que vos sos piloto William? Bueno, sí, sos piloto William. Yo soy piloto Drivex dice ahora. Roque García a ver ¿Tenés algún mensajito en Facebook? Yo voy a buscar Yo tengo algunos mensajes en Facebook Tengo por ejemplo Alejandro que dice Hola desde Bulle aguante el pinchito Esto está re bueno Dígame si están todos los lunes dice Darío Farina Sí, estamos todos los lunes Hoy es el Campeonato Brasil VGT La semana que viene vamos a tener otro campeonato que es el Sudamericano de Carburando Y así Y así intercalado entre el Campeonato Brasilero y el Sudamericano de Carburando distintas alternativas porque esta del Campeonato Brasilero del GT es de larga duración lo vemos ahí en pantalla una hora veintiún minutos quedan en una competencia de una hora y media y las del Campeonato Sudamericano son de muy corta duración pero bueno ahí se tira toda la carne al asador y está muy bueno también Y lo vimos porque se dan sin asco se dan sin asco hay que decirlo así mal y pronto Pero bueno Roque García avanzó en la aplicación porque se metieron en se metió un auto a los boxes Matías Canapino es el mejor hace el récord de vuelta la mejor vuelta para Matías Canapino en este momento Fefo ¿Para cuándo el equipo piloto amateur de e-raising? Y se ríe Agustín Alveira bueno puede ser me gustaría me gustaría saber que también un desafío un desafío auto de Top Rejunior el piloto amateur corre en el Top Rejunior subir a la pilota amateur subir a un piloto super profesional en el mismo auto Agustín Canapino y a Roque García el mismo día una prueba el autódromo donde quiera lo retiramos piloto amateur para mí el 1 lo hace Canapino obviamente el 2 Roque García si si lo retiramos pero bueno no importa pero él entiende el juego él lo entiende él lo entiende ahí está mirá 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 como viene Barriquelo avanzando una posición en el clasificador es el nuevo sexto quinto mirá quinto de esta carrera ya dos lugares avanza en el clasificador el piloto brasileño el ex fórmula 1 cuando me reta Sergio esas cosas no se dicen no sé que habré dicho o que habremos dicho para cuando un equipo de carburando pregunta Mateo me gustaría un equipo carburando en e-raising me gustaría mirá la llanta que le metió este mirá la llanta que le metió este Ariel Berra me vuelvo loco le metió todo un color como para decir acá estoy yo muchachos no se olviden de mí acá y en la china porque mirá los colores que tiene se ve desde te digo cómo están los muchachos del campeonato Bruno Ducarmo está 11 así que también estuvo involucrado en ese golpe multitudinario Roque García como decíamos 13 Agustín Canapino afuera y Neto Nacimento viene 16 complicado todos los grandes aspirantes al título pero bueno la que más duele es la de Agustín Canapino que queremos ver de nuevo la maniobra en algún momento si se puede llegar a ver porque no sé si le pegan o él entra también medio pasado medio desparramado y ya también se le complica el control de su auto y lo terminan ayudando así que me quiero sacar esa duda bueno ahí los amigos lo van a poner seguramente Borgué que está tercero en el campeonato ahora es el nuevo segundo de esta competencia ese auto amarillo que arrancó con un Audi ahora está con una Ferrari le contamos que hace dos carreras cambió el reglamento esto es como en la vida real ¿viste? cambia el reglamento y ahora cuando parecía que estaba un poquito por encima Mercedes ahora es Ferrari quien hace una diferencia más por eso muchos se pasaron a Ferrari hace dos carreras nada más y por ejemplo Borgué es uno de ellos o Barrichello también que viene ahí en esa es la locomotora de ese trencito que viven todos juntos donde a poquito se va acercando también Matías Canapino que quiere hacer de las suyas mientras no haga la de el gato acervo y le pegue a Barrichello ahí se le da vuelta el casco a Barrichello y se cancelaría de los argentinos lo parte al medio a ver ahí están las posiciones y cómo fueron avanzando Borgué siete lugares avanzó Bruno Asturi que está cuarto avanzó doce una locura Matías Canapino Largué se quedó en el mismo lugar en el sexto lugar me parece que está en competencia Agustín Canapino a ver porque hace un par de vueltas estaba a dos vueltas y sigue estando a dos vueltas bueno quizás salió de los boxes como lo vimos a ver vamos a comprobarlo ahora pero lo cierto es que había entrado boxes quizás reparó y siguió pero para mí estaba muy dañado ese auto cuando Barrichello y Matías Canapino están peleando en este momento en pista el auto que se encuentra adelante del Barrichello el de atrás el gris y verde con una línea blanca también de la Euphoria Racing el piloto el joven piloto de 18 años va por adentro va a avanzar va por adentro estira 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 sí Canapino Matías Canapino avanza en el clasificador y le puede decir a todos sus amigos lo paseaba a Barrichello mañana mañana cuando esté con los amigos ahí a Recife ¿qué hice esta noche? nada tuve una carrera tranqui lo pasaba a Barrichello pero tranqui así nomás con récord de vuelta encima mete el pibe de 18 años era Recifeño hermano de Agustín que de a poquito ya se va sacando ese prefijo de hermano va haciendo sus pasos aún no tiene pero de a poquito va demostrando quién es igual lo cierto es que la subción acá es fundamental vamos a ver qué puede hacer Barrichello detrás de Canapino qué puede hacer un ex Fórmula 1 buscando un pibe de 18 años que está creciendo en el automovilismo real y también en el virtual ahí está Barrichello lo persigue medio que desaparece medio que titila el auto de Canapino adelante pero no tranquilo tranquilo que no le falla la conexión no se le desenchufa nada es una arma de distracción distrae distrae me voy no me quedo a ver a ver a ver se le hizo un poquito más lenta esa variante Matías Canapino se vea pasado parecía vamos a ver atención cuando salgan en el currón peraltado que la succión es fundamental ahí están van a transitar ese sector cambios ascendentes ahora para ir a buscar ese peralte ese currón que la succión es todo prácticamente todo a ver si el brasileño pudiera buscar el argentino Arrecifes apoyando a Matías ahora si señor lejos de la cuarta ubicación por el momento ahora cuidándose nuevamente de alguna maniobra que le pueda llegar a ser Barrichello por el momento más preocupado en mirar los espejos que en mirar para adelante y achicar diferencias con los que están más adelante si escucha los consejos del Gato Acervo lo parte al medio puede hacer cualquier cosa Matías Canapino lo parte al medio Barrichello que ya tuvieron varios encontronazos pero no hay diferencia entre el ex Fórmula 1 y el piloto de la escalerita del ACTC recién empezando y ahí está ganando en la succión Barrichello se va a tirar por adentro pero no puede no 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 puede con Matías Canapino que ya de a poquito se va poniendo nervioso por semejante piloto que tiene detrás mira los espejitos y lo ve gigante al triple uno de Barrichello que no puede superar al pibe Recifeño no lo puede superar lo viene trayendo bien cortito pero todavía no pudo hacer ninguna maniobra de superación bien Matías Canapino que por ahora no ha cometido errores no le ha dejado esa posibilidad y hasta el momento la lucha más apasionante que tiene esta competencia veremos si estos tres que están segundo, tercero y cuarto nos dan un poquito más de espectáculo porque Paiva ya está en otra cosa en otra historia en otra historia ahí el mejor argentino ubicado es Bruno Asturi que avanzó 12 lugares el gato acervo estaba en los boxes recién hay que ver que está tramando el gato es verdad lo que decías sigue a dos vueltas Agustín Canapino el gato acervo a tres Agustín Canapino está en carrera lejos muy muy retrasado después ese golpe que ha tenido en la alargada no más de la competencia perdón está en el puesto 18 a dos vueltas tratándose de recuperar teniendo en cuenta también que otro de los protagonistas que tiene el campeonato como Neto Nacimento y Bruno Ducarmo también están relegados quizás de los que pelean el título Eduardo Borguet es quien está sacando el mejor resultado hasta el momento y pelea por el tercer puesto así es ahí hay pelea por el tercer puesto a ver qué pasa con Borguet qué pasa con Bruno Asturi que está metido en la lucha no quiere perder rendimiento quien había sido el más rápido de la carrera hasta hace un ratito ahora en este momento lo es Matías Canapino qué pasa fijate van todos muy juntitos en otra historia en otra historia está Paiva el ganador y el Poleman hasta el momento bueno el Poleman fue hace un ratito el ganador hasta el momento de esta carrera la decimocuerta de la temporada ya sí señor cómo pasa va pasando el tiempo están llegando a momentos decisivos por eso Agustín Canapino hizo todo lo posible para poder seguir en competencia a pesar de que ha quedado muy relegado a ver a ver a ver porque Borguet se sigue defendiendo atención señores porque Rizeto lo busca por todos lados ahora sí succiona el currón peraltado va por afuera Rizeto por abajo va a ir Borguet vamos a ver se puede zambullir el argentino por adentro se puede mandar Bruno Asturi ahí está lo tira adelante por dónde voy por dónde voy dice la máquina número 16 del argentino del rincón Arduzol Racing llega en la zona de frenaje en la segunda colocación lo hace Borguet tercero está Rizeto cuarto cuarto el argentino que nos va llevando en Daytona nos va llevando todavía bastante lejos de la succión de quien está por delante suyo pero expectante de cualquier inconveniente cualquier roce que puedan llegar a tener tercero y cuarto para aprovechar y poder saltar a un segundo puesto que sería una de las mejores ubicaciones desde que está en la categoría así es así es pero siempre mostrando potencial recordamos que este circuito fue el utilizado por el campeonato sudamericano el lunes pasado es decir que los que corrieron tienen un pequeño plus con los otros igual tienen miles de vueltas dando acá y mirá y mirá el Matías Carapino se sigue defendiendo de Barrichello no lo puede pasar el brasileño y esto lo va a contar termina la carrera y le manda un mensajito y lo tiene que contar porque tenerlo a Barrichello a un ex Fórmula 1 con toda la experiencia que tiene él en el automovilismo debe ser un sueño realidad para el piloto de 18 años me abandonaste el helado me miedo que se me está derritiendo se está derritiendo porque la gente no participa la gente no nos está diciendo cuántos gustos tiene que llevar un kilo si son 3 si son 4 y además qué gustos hay que pedir cuáles son ya te digo estirame un poquito más te estiro un poquito más cuáles son si es de crema si es al agua Facundo Acuña dice van 4 sabores en el kilo chocolate con almendras zambayón mascarpone con frutos del bosque y limón lo banco bastante no está mal comería ese kilo lo banco muy bien comería ese kilo a ver los mejores dice Thiago son maracuyá marro dulce de leche suizo y banana split rarísimo raro pesado pero se lo banco muy pesado pero lo banco me gusta no tiene ninguno de esos que no me gustan que son quinotos al whisky menta granizada y crema del cielo Sebastián Alenca dice aguante la crema del cielo viejo no no va fresa chocolate vainilla y moca ese muchacho donde es ateo mexicano dice así que puede ser obviamente de allá Tramontana granizado y marroc dice otro vos avísame si pasa algo de pita ahí vemos roque garcía pasó a bruno educar más algunas vueltas ahí está en un kilo van cuatro sabores banana bien pira pira que raro naranja naranja meló es muy de los míos porque le gustan los de fruta pero tomás pira creo que no lo comí en mi vida raro 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 y acá siempre siempre aparece algún alcohólico siempre aparece el choborra el grupo de los amigos quien está hola que tal Javier el borracho de los amigos limón y champán viejo si señor te banco a muerte limón y champán barre contra va y otro que va es el don pedro si el don pedro va 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 el señor bien chocolate bariloche y dulce de leche al bombón dice Federico tomá don pedro sin helado piden algunos a veces se dice dame un don pedro sin helado y entonces que hacemos eso si almendra flan quinoto de whisky y chocolate con nueces dice Gustavo quinoto de whisky no va no va quinoto de whisky no yo no para mi no va para mi no va para mi no va bueno gente quieren seguir participando que gustos de helados pedirían nosotros pedimos algunos si pero bueno Mauro dice chocolate dulce de leche tramontana y vainilla no está mal aguante el dulce de leche granizado me gusta que ya hay un tiempo lo gusto una cosa de loco aguante el dulce de leche granizado cuando mirá Bruno Asturi mirá Bruno Asturi con Rizzetto lo busca por todos lados lo va estudiando lo va analizando cuando te digo que sabor te gusta a vos también te digo que ay que casi le da un besito hermoso Bruno Asturi un piquito le dio un piquito pero no se pongan cariñosos que ganas un piquito no se pongan cariñosos no se pongan cariñosos porque la noche está para ponerse cariñosos se ve como que no mirá que linda que está la noche para salir al balcón tomar una copita de vino y para un lemon chum porque no si el lemon chum tic y ahí bueno una cita ideal y bueno la cita que tiene ahora Bruno Asturi se llama Rizzetto lo tiene adelante el auto azul el auto azul no vamos a pelear por los colores no no esta no azul y blanco ahí está y ahora y ahora maneja Bruno Asturi el argentino que si bien dice y Racing Argentina el equipo no 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 señor es del rincón Arduzo Racing el equipo español de hecho se van a dar cuenta con las publicidades que tiene que son las mismas que acompañan a Facu Arduzo desde hace varios varios años Marco dice es Marco no eh así sin ese Marco la duda porque yo soy santafesino soy es muy probable que no diga las heces no hay mejor gusto que el dulce de leche granizado verá si señor va Lucas dice cuatro gustos chocolate suizo ¿cuál es el suizo? no se yo chocolate suizo cereza raro y aquí menta picante tiró menta picante qué sé yo dónde compra el helado este me lo compró dulce de leche frutilla granizado frutilla granizada va o no va granizada de qué con chocolate le ponen un poquito de chocolate lo he visto no está mal lo he visto cuando Asturi va Bruno Asturi atención señores el argentino el auto blanco que se encuentra tercero en pantalla es el argentino que lo va buscando a ver intenta hacer otro radio de giro a ver si le puede hacer la tijera no, 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 no se pega la subción ahora a ver a ver a ver berra quiero, quiero que el argentino avance quiero que se meta en zona de podio por lo menos y es el referente que tenemos ahora los argentinos Bruno Asturi después de lo que le pasó a Agustín Canapino que también estuvo involucrado Roque García bueno es Bruno Asturi y Matías Canapino que está haciendo una gran carrera defendiéndose de Rubens Barrichello Tomás dice granizado dulce de leche granizado o sea repite duplica para mí y crema cookie crema cookie crema cookie va eh tomás eh el mejor gusto es el zambayón dice Lucas asio puede ser ¿eh? puede ser luciano chocolate amargo dulce de leche granizado y crema americana ahí está bueno algunos de los gustos acá tengo algunos más eh decime Walter dice cuatro sabores limón frutilla granizado y vainilla Walter Montiel de Laguna Paiva Santa Fe ¿qué tal? ¿qué me contás? no está mal pero jugátele un poquito más Walter con el gusto un poquito pedíte uno más más jugadito me gustaría que empecemos a criticar a la gente voy a empezar a criticar los gustos de los sabores que pide la gente porque los gustos que pide de helado dicen mucho de la personalidad vos decís que dicen mucho de la personalidad depende el gusto de helado que vos pides sos claro yo diría Walter es un tipo conservador 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 valoseguro me gusta que digas cómo es la persona dependiendo del gusto de helado me parece que es un tipo conservador bien pero conservador a ver Nicolás dice pistacho y quinotos al whisky ¿cómo es? impredecible es un tipo impredecible no se sabe con qué te puede llegar a salir cuando ya empiezan las detenciones Neto Nacimento por ejemplo es uno de los que está parado en los boxes a ver Luca dice cuatro sabores frutilla a la crema escuchá si frutilla a la crema no está cualquiera tiró cualquiera me voy a dejar tratar dice Joel dice Berra que capo sos vamos Joel viejo no más voy a ser como vos cuando sea grande no tratá de ser saludos desde Santa Fe Joel estás en pedo Joel tratá de apuntarlo un poquito más alto tranquilo está muy bien está muy bien para tenerlo de referente a ver y acá pregunta Horacio básicamente por qué estamos hablando de helado porque dice recién me prendo tan mal es la carrera no la carrera está buenísima la carrera está buena vamos a ser sencillo esta transmisión no 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 lo que empezamos a decir del helado fue al principio de la transmisión antes de que ocurra todo lo que ocurra que fue un golpe muy duro donde quedó tirado y lo retrasó muchísimo antes de eso ya queríamos saber qué gusto le gusta a la gente y empezamos el lunes feriado a la noche te comiste el asado con tus amigos se termina el fin de semana qué haces y te pedís un heladito mirá cómo está el día la noche está hermosa espectacular está cuando el puntero de la carrera está en la zona de boxe Felipe Paiva se llama es el auto blanco azul y negro con esos vivos espectacular hermoso el Ferrari ahí está hola Ferrari la máquina la Ferrari ahí está saliendo y va a salir en la primera colocación también Borguete está Asturi Roque García Matías Canapino están en los boxes vamos a ver si puede cambiar algo en el clasificador a favor de los argentinos cuando salgan a ver Canapino Barrichello todos en la zona de boxes cuando sale muy cerquita Bruno Asturi otra vez salen prácticamente soldados Rizzetto y Asturi yo sigo con la con la que con los gustos de helado bueno seguí y quiero que digas como es para verra para atención señores cuando Bruno Asturi va 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 le metió el auto por adentro le parejo la marcha ahora le toca la parte externa no lo va a poder hacer pero puede hacer una tijera y puede hacer una tijera y me vuelvo loco me vuelvo loco me vuelvo loco tijera 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 que representa el rincón Arduso Racing va por abajo en el curón peraltado se va a quedar con esa posición espectacular espectacular trabajo del argentino para hacer el nuevo tercero 6666 Berra 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 después decime el gusto de helado porque ahora si porque ahora Bruno Asturi es el nuevo tercero de esta carrera muy buena maniobra de Bruno Asturi que levanta a la tribuna gran maniobra como lo decías vos Fefo había grandes posibilidades de que haga una tijera le salió muy bien fue por la parte de adentro de la zona peraltada tuvo que ir por arriba su rival y aprovechó la velocidad con la que transitó la última curva y llevarse la posición tercero por ahora se sube al podio muy buen trabajo de Bruno Asturi tijeretazo de Asturi dice aplaudan muchachos y Facundo Acuña aplaudan aplaudan no dejen de aplaudir a este pibe una tijera sensacional para ser el nuevo tercero de la carrera y ahora defenderse y ahora defenderse como pueda de Risetto y a buscarlo a Borguet si no se le escapó mucho por ahora vamos a ver que puede hacer cuando quiero leer un mensaje que se me estaba escapando para, para, a ver para, para yo se sigo como que se ríe yo sé por qué se ríe no, nada sigo mirando lo de los gustos por ejemplo Nancy Jaime dice chocolate con almendras limón granizado y crema americana para mí es una persona muy macanuda pero que le gusta ir a acostarse temprano por ejemplo como que le gusta acostarse temprano está bien, está bien está bien te creo si vos lo decís yo te bueno yo el Castillo Romero saludo desde República Dominicana un abrazo gigante amigo un roncito algo una bebida siempre pensando en un aperitivo si, si, si nunca pensando en otra cosa estamos trabajando estamos trabajando tranquilo Dora Riquelme me gusta el apellido de Dora muy buen apellido desde el último día que ha tenido el fútbol argentino chocolate con almendras limón vainilla con pasas al rum y de frutos del bosque ¿y esta? es me gusta me gusta un aperitivo antes de comer siempre si por eso después también pide al rum pasas al rum claro ahí está bueno usted dice que gusto de helados le gusta justamente gusto de helados le gusta prefiere pedir y Ariel Berra le dice como es su personalidad no se como salió esto pero salió y cuando Bruno Asturi se tiene que defender ahora de Rizzetto que cuida la cuerda y por eso la máquina número 83 el auto azul iba intentando un radio de giro exterro y ahora se complicó se pasó Rizzetto y el argentino tiene una pequeña diferencia para dibujar un poquito más tranquilo ay se pasaron los dos ahora un poquitito viene al límite Asturi Bruno Asturi el mejor argentino ubicado hasta este momento nos preguntan por Agustín Canapino bueno largaba bien adelante cuando estaba peleando por la segunda ubicación ni bien se arrancaba la competencia entró complicado una curva uno de sus rivales se lo llevó puesto y encima quedó involucrado en otro accidente que se fue dando más atrás que no pudo salir así que está en el puesto 16 tratando de mantenerse con vida y tratar de avanzar y ver si puede sumar algún punto en esta competencia el amigo Javier Farfán es uno de los que siempre está siempre está prendido a nuestro canal de YouTube y dice en el helado voy a lo seguro porque después nadie lo come chocolate blanco escuchá a ver chocolate blanco cereza banana con dulce de leche y granizado pará cereza no es lo clásico no no cereza hay que jugar sin cereza hay que jugar sin la así que como es Javier Farfán repetime te voy para que lo uy se me fue justo a ver chocolate blanco cereza banana con dulce de leche y granizado si Farfán es es un tipo que le gusta salir le gusta le gusta le gusta salir le gusta pasar el rato con amigos y le gusta ir a bolichear como por ejemplo a Pachá ah ya tirás boliche está bien bueno me parece el gato acervo no te enojes amigo amigo no te enojes no 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 una cosa en chiste me tiró me dijo algo como que le arruinaron la carrera ahora pero se me va a enojar porque yo digo estas cosas después se enoja que yo cuento las cosas no se caliente que no se enoje tranquilo tranquilo gato que paso gato contame contanos que paso dale por favor Juan nos dice limón y americana dos gustos limón y americana como es sencillo le faltan cinco para el mango Camila López dice vainilla dulce de leche limón y crema americana no se sale nunca del libreto tranquila no se la juega se la juega tibia si no nada mirá Roque García mirá Roque García mirá Roque García posición número 11 para él y va a empezar a intentar pero todavía está mirá a medio segundo si bien uy que de costado que de costado entró se pasó de largo y Roque García avanza en el clasificador se le puso muy de costado el auto y Roque García es el nuevo décimo de esta carrera del equipo Drivex Euphoria Racing ahí está el argentino que se le complicó muchísimo viene avanzando Roque García de a poquito está en el puesto número 10 perdió varias ubicaciones estuvo involucrado en ese accidente del principio de la competencia con Canapino y perdió muchísimo ahora tratando de arrimarse ya está dentro de los 10 mejores ahí está que sigue sumando puntos para el campeonato cuando Paiva es el líder de esta carrera Borguete es el segundo Riseto es el tercero cuarto Bruno Asturi quinto Matías Canapino y ahora va a haber pelea de argentinos por el cuarto lugar Asturi perdió obviamente el podio que lo tenía después de conseguir una maniobra sensacional con una tijera a ver mirá me dice Eric dice che Fefo cuando sale una carrerita en Virtual Race con la banda de Arrecifes toma en cualquier momento me tienen por ahí sí te gusta es más no sé si este fin de semana el que viene voy vas me gustaría ir estás con ganas de ir ando con muchas ganas de ir mirá capaz que me pego una vueltita por ahí y vas y venís en el día o te quedás a dormir eh quizás me quedo un el fin de semana ajá y cómo es el alojamiento no el alojamiento tendremos que buscar algo ah bien y hay que buscar y no pasa nada siempre hay alguna alma caritativa eh nada bueno si no algún hotelcito bien está bueno está bueno conozco viste cuando te agarran ganas de ir a ciertos lugares si vos dónde irías por ejemplo yo te digo te pago un pasaje abierto a donde vos quieras pero mañana te tenés que ir eh si escuchame pará el presupuesto me da para Argentina no más me iría a la provincia de San Luis si si es lindo San Luis si es lindo San Luis Potrero de los Funes si me gusta ves el circuito ve cómo está me gusta cuando barriqueiro lo traen cortito me gusta el lago de Potrero si lindo para hacer kayak sería ideal si ya sería está soñando mucho me parece ya querés mucho mirá Matías Canapino con un ritmo contundente Mati Canapino ahora lo tiene Bruno Asturi muy cerquita vamos a ver qué pasa con el ritmo de carrera perdón Asturi que perdió la posición si si perdió con Risetto que había ganado la posición con una tijera sensacional pero bueno mirá cuando Luca Penduzo Penduzo dice yo siempre pido pistacho coco y chocolate blanco con Oreo qué me contás un tipo serio un tipo serio un tipo que no se anda con vueltas edad 67 porque un señor una persona que pide coco ¿eh? ¿cómo va a pedir coco? helado y coco es imposible 67 para mí es un tipo serio que no negocia la la siesta es un tipo serio un tipo serio lo que vamos a decir Luca ¿cuántos años tenés? cumplí 14 dice un genio Luca abrazo abrazo gigante pero bueno ahí está mirá escuchate esta si esto es para vos esto es para vos me pongo de pie Jorge dice Fefo vení para Recife que el fin de que viene está la fiesta del automovilismo dejá de amagar y llegate listo estás ahí firme estoy ahí por la fiesta del automovilismo por la fiesta del automovilismo por el automovilismo siempre adelante sí señor sí señor hay que estar ahí hay que estar atento siempre voy a pedir ir va a pedir ir a grabar unas notas algo que hacer hacer una notita a trabajar ¿eh? que que me paguen el hotel la empresa porque hay que ir sábado y domingo todo el fin de semana así que vamos a ver me gustaría ir Paiva Borguet y Rizeto son los que conforman el podio hasta el momento Borguet pasó avanzó siete lugares una cosa de loco cuando Bruno Asturi está cuarto Barrichello es el nuevo quinto ¿qué pasó con Matías Canapino? ¿qué pasó con Matías Canapino? viejo ay 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 me pongo como loco me pongo como loco me pongo como loco Berra muy retrasado en el clasificador está en el puesto número 15 y no lo mostraron a ver a ver a ver ¿qué pasó con Matías Canapino? que venía con un ritmo fantástico fantástico venía con un ritmo sensacional lamentablemente no lo vemos en el clasificador a Barrichello lo traen como chico para la escuela y con esas llantas si te pasa un auto con esas llantas ¿vos le pondrías llantas de ese color a tu auto por ejemplo? no te las regalan vienen y te dicen te las regalo y pasa que mi auto con el color que tiene esas llantas no van ¿con qué color va? ¿esas llantas? con un auto negro ¿qué color es el tuyo? gris gris no sé decir topo pero no gris si piru eh no nada pensé que me iba a decir algo no 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 me gusta mucho no tiene nada que ver el auto blanco con las llantas negras está bueno me gusta un focus blanco con las llantas negras o un cruz nuevo con las llantas negras hablando hashback ¿no? Jorge dice genio acá tenemos la cuna de campeones la recife bueno ya está pará Facundo Acuña ya me convenciste el sábado por la noche asadazo y we y bueno y we hay que ir o hay que ir eh ¿qué le vamos a hacer? a ver a ver Juanchi Landini nos dice son dos paradas Canapa adelantó una si señor para reparar así que hay que ver qué pasa si señor si 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 hablábamos de una estrategia que si querías arriesgar muy probablemente tengas que parar tres veces si querés ser un poco más conservador pero eh manejar un ritmo inferior eh pararían dos veces alguno bueno veremos si la decisión de Canapino de parar rápidamente perder algunas vueltas le termina dando resultados al final de la competencia con un auto que puede llegar a arriesgar acá hay dos preguntas una me preguntan de dónde soy de Venado Tuerto provincia de Santa Fe el sur de Santa Fe y después cómo sería el diseño de un auto para e-raising cómo sería nuestro diseño ¿no? el auto obvio dice Benja ¿cómo lo pintarías vos? ¿hay algún diseño? no pondría los colores de carburando el negro el azul y el rojo y pondría un logo de carbur blanco como son todos colores fuertes hay pasado 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 receto pasado 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 viene muy complicado está atenta la tribuna carburando viendo la carrera a ver qué pasa se fue se fue se fue decían por ahí se paraban se agarraban los pelos están endemoniados si señor hay unos cuantos endemoniados acá cerca de nuestro que están viendo y analizando esta competencia que le quedan 47 minutos queda mucho por delante pueden pasar muchas cosas y va Asturie uy 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 y va y va y va le quiere emparecar la marcha ahí está quiere intentar por adentro le pega un conito lo saca correte le dice al conito no me gustaba estaba muy cerca de la pista correte correte ahí está Risetto en la tercera posición y Bruno Asturie que volvió a acelerar se pega la subción en el curvón peraltado atención vamos a ver si lo puede sacar de la trayectoria antes de llegar a la zona de frenaje de la curva número uno ahí están van a ir a la recta de a poquito transitando ese ese curvón hermoso de noche en Daytona y el mejor argentino ubicado se llama Bruno Asturie con el equipo español del rincón Arduzo Racing buena lucha por la carrera lamentablemente no tan así por la primera ubicación de la competencia donde Paiva ha sacado una diferencia notoria desde que arrancó la carrera no estuvo involucrado en ningún rol se aprovechó cada momento suyo para poder arriesgar por hacer una vuelta rápida y por ahora sacar muchísima diferencia a sus perseguidores Valen Valen nos pregunta cómo tienen que hacer para competir en el campeonato carburando el sudamericano está hablando del lunes que viene por ejemplo ya está ya se cerró la inscripción porque hubo una preclasificación para dividir los dos campeonatos pero termina el campeonato y va a comenzar otro así que estate atento para cuando puedas van a relatar ustedes el Bea Sin Racing pregunta Gastón no está hablando de la Argentina Game Show me encantaría pero no tenemos otros compromisos tenemos demasiados compromisos que no nos permiten pero la verdad me encantaría sí, zarpado para todos aquellos que puedan llegar a ir aprovechen porque está muy buena esta convención le decimos que en la Argentina Game Show que es el festival más grande de videojuegos de la República Argentina por primera vez van a estar competencias de simuladores de autos así que nada el que pueda acercarse a Costa Salguero que lo haga que van a poder ver a los sim racers desde cerquita y la gran final del domingo va a ser en el escenario principal o sea van a estar todos y pará no te dije algo los tres mejores los tres mejores van a tener un premio fantástico que van a ser pilotos rentados o sea pilotos profesionales de e-racing le van a pagar la licencia durante tres meses y van a competir con un equipo no, para nada muy bueno así que van a ser como por ejemplo Agustín Canapino un piloto profesional del simulador por tres meses aunque sea por lo menos para vivir y disfrutar de esa posibilidad de ser un piloto rentado donde te da la posibilidad de solamente preocuparte por correr y no por andar viendo si tenés que pagar el software y los circuitos y demás que si bien no son caros vale una moneda y en esta época como estamos cualquier tipo de ayuda es buena y es valorable seguramente y acá el gato acervo que me dice que en la largada estaba tercero no, estaba estaba quinto en la segunda lo choca neto nacimiento Agustín ahí le pega Roque también los desengancha y él venía atrás y también se metió en el pelotón todos los autos lamentablemente el gato acervo complicada carrera para él que no sé si había llegado entrenado para esta fecha laburo y está tapado el laburo claro porque vos pensá que Agustín Canapino es piloto nada más trabaja de piloto nada más y nada menos nada más y nada menos hace un montón de cosas para o en función de ser piloto el gato tiene que hacer un montón de cosas sí señor labura de todo lo que me contaba hace de todo necesitas en el recife necesitas algo llamalo al gato de paso le damos el chivo llamalo al gato sí que labure que labure lo bancás al gato sí lo banco pero está involucrado en muchos accidentes gato vamos viejo no me vas a calentar no lo rete no porque una te puedo aceptar que estés involucrado en un toque bueno toda la carrera gato vamos le mandamos un beso grande a Camila López que está aprendida desde hace hace mucho tiempo desde tempranito Dino Filipa Dino Filipa otro piloto del sudamericano está aprendido también cuando sale la inscripción al game argentina game show lo vamos a averiguar ya está me parece ya está lo vamos a averiguar te voy a averiguar bien pero parece que ya está en la inscripción porque había torneos para inscribirse también para no pagar justamente esta inscripción pero bueno Dino Filipa tenía que estar che vos Carrerón se mandó el otro día en el sudamericano mirá Walter que yo dije como era su personalidad según el ¿qué dijo? soy muy conservador como dije yo pero no agarrado no no pero está bien está bien conservador no quiere decir conservador no significa ser agarrado ahí está Sergio le contesta a Dino y le dice entra a la página de Bea Sim Racing así es entra Dino por las dudas es algo que podés anotarte ahora pero bueno ahí está Dino Filipa uno de los pilotos de este sudamericano y Racing carburando que va a ser el lunes que viene y aprovecho también este parate de la transmisión esta tranquilidad para mandarle un beso muy grande a Maki que nos está mirando desde Villa Mercedes nos está haciendo el aguante por lo menos a mí sobre todo así que le mandamos un beso muy grande ahí está bueno saludos para todos los que están prendidos en esta transmisión de carburando lunes feriado ya tarde ya casi las 11 de la noche pero están haciéndonos el aguante y eso está bueno unos genios además hoy muchachos si no nos hacían el aguante hoy me iba a recontra calentar hoy porque hoy la gran mayoría se levantó se levantó tarde se pudo levantar tarde porque era un feriado salvo que se la hayan pegado en la pera anoche como hay muchos amigos como hay muchos amigos que lo han hecho muchos amigos pero hoy se levantaron tarde y nos tenían que mirar cuando Paiva sigue ganando me hiciste calentar porque yo me levanté muy temprano para laburar para ir a a Zárate al cartódromo y todos mis amigos fotito en el grupo de whatsapp que tenemos en las redes sociales la mitad de mis amigos estaba en Córdoba en lo que todo el feste bien la otra mitad estaba en la fiesta de disfraces me quería morir yo me quería morir pero bueno cosas que pasan hay que laburar viejo cuando Paiva está adelante y Borget es el segundo que laburen los giles dice un amigo mío y acá estamos acá hay dos exponentes casi expertos pero bueno nos gusta lo que hacemos y acá estamos transmitiendo para ustedes esta competencia de iRacing que lo tiene a Paiva como vencedor hasta el momento Agustín Canapino que de a poquito sigue avanzando pero está muy retrasado recordemos que apostó por una estrategia mucho más agresiva teniendo en cuenta que lo tocaron en la primera vuelta y eso lo complicó muchísimo está en el puesto 15 a dos vueltas de quien está líder de la carrera Matías Canapino ya podríamos decir que es abandono de la competencia a ver si nos puede el clasificador pero de a poco va perdiendo cada vez más vueltas así es abrazo grande para Ricardo Vocero saludos desde Comodoro Rivadavia y ahora empezó ya una amistad o se reflotó entre Gastón y Dino que corremos corríamos en el sismo de TC bueno mirá donde te ve bueno nos encontramos en vea sim racing y así y así que salió reflotó la amistad en algún momento ahí está bueno que sirva para todo el chat de de YouTube por ejemplo me gustaría formar alguna parejita también porque no formar alguna parejita en el chat me gustaría me gustaría que se se arme una parejita sí 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 y dejame aprovechar Fefo porque me han retado sí te retaron me han retado y le tengo que mandar un saludo también a Agus un saludo grande un beso muy grande porque si no se nos va a complicar para para porque también está prendida claro está prendida entonces si no va a ser contraproducente que no le pueda mandar un beso bueno le mandamos un beso grande también entonces no se enojen cuando mandas un saludo quieren todos saludos y sí y sí y sí seguro lo vamos mandando de a poco y a medida que podemos de a poco pero va es una amiga que está enamorada de dos pilotos está enamorada de dos pilotos ¿se puede saber? sí se puede saber está uno es Agustín Canapiro sí que está ahí presente y el otro es Juan Martín Truco mirá Truquito sí señor no me la esperaba Truco te juro me esperaba un Matías Rossi así que esta amiga mía está enamorada de estos dos pilotos Juan Martín Truco mirá vos mi amigo Truquito tres algarrojos tres algarrojos lo vi que estaba muy tranquilo en un barco en un barco una lancha sí una lancha entre lancha aviones la pasa mal Truquito no bueno pero lo de los aviones lo que le gusta y además lo usa para trabajar no porque la familia se trabaja de eso de fumigaciones de campo seguro bueno no voy a leer los mensajes que están ahora en YouTube no 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 porque ahora ya me están vinculando a mí yo hablé de una pareja que se arme la pareja de ellos viejo y ahora ya me quisieron vincular a mí no no me metan bueno qué pasa con Rizzetto qué pasa con Asturi se siguen peleando por el último escalón del podio ahí está el argentino quiere avanzar un poquitito más vamos Brunito vamos Brunito un poquito más contra Bruno Rizzetto los dos Bruno están peleando por el último escalón del podio y ahí está el del rincón Arduzo Racing por dónde te paso le dice voy por afuera voy por adentro por dónde a ver no 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 tiene que seguir descontando se le tiene que arrimar un poquito se pasó un poquito Rizzetto se pasó un poquito Rizzetto ahí está se le mueve se le mueve el auto y ahora le puede hacer la tijera atención señores con Bruno Asturie ay 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 se le vino con todo en esta curva espectacular el trabajo del argentino lo de Escodón Centro lo puso nervioso a Rizzetto ahora el curvón peraltado para ellos pero pero vamos a ver si la succión puede ayudarlo un poquito al argentino que va a ir por adentro tiene que estirar el frenaje lo va a hacer o no lo hace o no Berra lo hace o no se pega la succión ahí está prácticamente una silueta cuando la cámara los encuentra desde frente pero bueno llega la zona la chicana y Rizzetto está delante es la mejor lucha que tenemos de esta carrera donde los grupos se han distanciado bastante uno con el otro sin embargo bueno esta pelea por el tercer puesto por el último escalón del podio es lo mejor por el momento de la competencia esperemos que sobre el final haya algún tipo de a ver de show Rizzetto va a la zona de boxes Rizzetto va a la zona de boxes en este momento vamos a ver cuánto tarda por eso Bruno Asturi ahora va a ser el nuevo tercero lo es en realidad pero obviamente va a tener que ingresar otra vez a la zona de boxes cuando falta media hora y moneda y un poquito más de competencia ya entramos en la etapa de desenlace a ver qué pasa con los argentinos qué pasa con Roque García que pudo remontar un poquito te siguen restando o no 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 bien si me retaron porque ahora la mandé al frente a la otra claro la mandé al frente a esta última a mi amiga y no le gustó no le gustó dije la verdad pero mentiste o no no y bueno no se enoje entonces que no se enoje viejo bueno la cuestión Roque García recién lo nombrabas puesto número 6 recuperando de a poco lo perdido largó tercero y ahora está en el puesto número 6 el argentino que de a poco va avanzando y tratando de sumar buenos puntos Agustín Canapino bastante lejos así es ahí está la competencia fecha número 14 del campeonato brasileño de turismo GT para todos los argentinos que están involucrados como Roque García como el gato acervo el gato lamentablemente se le complicó la cosa y bueno Ipaiva que está ganando Borgett segundo Asturista tercero Barrichello está en la cuarta posición Barrichello piloto ex Fórmula 1 Ipaiva Ipaiva ingresó a la zona de boxes a ver el puntero el puntero de la carrera está en los boxes fumando un pucho fumando un pucho chicos ponga un poquito de nafta se aleja porque es complicado y vuelve y se sube de nuevo y sigue a ver está tranquilo le sirvieron un café y ahí sale de nuevo ahí sale de nuevo dejó un poquito marcado bueno entraron todos detrás de Paiva los que le faltaba entrar Borgett Barrichello Asturi vamos a ver cómo sale Riseto porque ya lo había hecho en la vuelta anterior vamos a ver si la estrategia de ingresar justamente una vuelta antes lo beneficia o no ahí va a aparecer ahora es la hora de la verdad viene Riseto sale Asturi a la pista vamos a ver quién sale antes a ver a ver el argentino el argentino se va a meter en la cuarta colocación cuarto Bruno Asturi luego de su detención y te digo retrasado a ver ah no Riseto está apareció detrás Riseto de Bruno Asturi apareció detrás le ganó en esa parada en esa detención el argentino entonces a Riseto y falta que ingrese alguno de adelante eso quiere decir que se podría meter en zona de podio el que falta entrar es Luisinho Gonzaga que figura primero de la competencia pero muy probablemente no haya parado este tomando un riesgo grande con la estrategia veremos qué es lo que sucede por ahora está Gonzaga primero Paiva segundo tercero Borguet cuarto Asturio argentino quinto Bruno Risse ahí estaban las primeras posiciones en la voz de Ariel Berra cuando la gente quiere publicar todas sus cosas sus vidas viste prácticamente en las redes sociales y nosotros acá trabajando porque ya lo veía Milton ya con ganas de publicar pero estamos acá no podemos ver todavía no podemos ver no podemos ver por las dudas bueno Felipe Paiva ahora es el nuevo líder de la competencia y eso quiere decir que Bruno Asturi va a ser tercero Bruno Asturi debería ser tercero todavía no lo ha pasado al piloto del Sub Racing ahora sí ya lo viene pasando sí, sí, le pasó ya está y ahora y Risse también ahí está han pasado y ahora sí Bruno Asturi es el nuevo tercero posibilidad de podio para el argentino que la viene peleando y mucho así es ahí estaba el argentino entonces Bruno Asturi está en la zona de podio cuando falta nada más que media horita 30 minutos Risse se pasa mucho en esa curva está doblando muy abierto muy pasado con su Mercedes se le va a complicar la cosa uy, debe costado afuera 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 venía complicado el 83 casi lo huelca en ese lugar y quedaba mal ubicado sacalo uy uy qué cerquita le pasó barriquelo qué cerquita le pasó barriquelo Risse se mandó una igual se mandó una de convoy diría qué linda qué buena frase un tío mío un tío mío mandaba eso se mandó una de convoy se mandó una de convoy era que había hecho un quilombo exacto era un quilombo zarpado pero bueno se mandó una de convoy me gusta me gusta esa frase y casi le pega barriquelo y se iba a armar una podrida terrible terrible pero ahí están cuando Roque García se empieza a defender y la cámara lo vuelve a a mostrar lo vuelve vuelve a buscar a Roque García que siempre fue protagonista en este campeonato está cuarto justamente en el certamen por algo es así que ahí está defendiéndose el cordobés que hace ruido y mucho en el mundo virtual de a poquito se va terminando esta competencia quedan 30 minutos ojalá que podamos tener alguna situación sobre el final de la carrera veremos si Asturis se tiene que conformar con el tercer puesto si puede seguir avanzando veremos que pasa con Roque García que está en la octava posición que pasa con Agustín Canapino que se ha quedado con esas vueltas menos y está décimo quinto qué lástima lo de Canapa era un gran protagonista sobre todo por la manera en la que había alargado teniendo en cuenta que es un circuito que ya lo conoce aparte le pegó neto nacimiento que me llama la atención porque un pelotero muy experimentado sabía que venía a la zona de frenaje algo raro pasó entre ellos cuando miralo 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 Roque García bien exigido muy exigido Roque García en esa variante le deja un poquito de hueco o no para cerrarse ahí está sabe manejar este pibe sabe manejar el flaco alto de Córdoba ahí está el piloto del Drivex sigue adelante en la octava posición y defendiéndose bueno veremos qué pasa porque me mató lo de Canapino porque me acható la carrera era un tipo que iba a pelear y después toda la carambola que se dio en la primera vuelta desvirtuó la carrera porque esa es una carrera donde es muy poco probable que salga un auto de seguridad es muy poco probable que se vuelva a pegar el pelotón y la carrera terminó tomando un rumbo distinto en un circuito donde podríamos haber visto un gran espectáculo teniendo en cuenta bueno que la succión tiene un papel fundamental y sin embargo así con los grupos bastante distanciados estamos teniendo una carrera un poco lineal lo que sí a Roque García a Roque lo traen cortito 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 cuando van a la chicana transitan ese sector salen de nuevo a lo que sería el trayecto del óvalo de Daytona y la máquina número 10 en la octava posición Roque García fíjate busco en el clasificador lo veo a Barrichello quinto y el mejor argentino sigue siendo Bruno Asturi en la tercera posición avanzando 13 escuchen bien escuchen bien 13 lugares avanzó cuando por afuera lo van a buscando a Roque García cuida la cuerda cuida la cuerda cuida la cuerda la máquina número 10 del Drivex Racing no lo pueden superar en este momento pero claramente viene con un ritmo superior su rival y ahora le quiere meter el auto por adentro pero no lo puede hacer ahora sí ahora sí ahora sí salió mejor armado sale mejor pisado atención por adentro va Roque García defendiéndose el argentino defendiendo los colores celeste y blanco Roque 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 estirando el frenaje al límite sí señor defendiéndose mirando los espejos parecía que era una posición perdida porque había entrado muy desparramado esa curva sin embargo pudo recuperarse en la recta principal una de las rectas que tiene este circuito y poder quedarse aún con la octava posición una posición que no era lo que quería pero dada como se dieron las circunstancias no termina siendo un mal resultado para Roque así es bueno Roque García acostumbrado a estar más adelante quizás pero como dice Berra por lo menos se lleva unos puntitos fuertes para para el certamen que se encuentra cuarto en el campeonato hasta antes de esta competencia en Daytona fecha número 14 de la temporada para ellos y ahora le hizo una pequeña luz y ahora le hizo una pequeña diferencia el argentino cuando Barrichello ingresó a los boxes de nuevo raro lo de Barrichello raro de Barrichello a ver cuando Juanchi Landini dice no me hablen de Neto que en la primera fecha me mandó a 10 minutos de reparaciones si Neto lo hemos visto en otras competencias que es un tipo aguerrido es un tipo que va al todo nada y así todo le va muy bien está peleando que le dice dice Juanchi le tengo la misma estima que a una suegra pero a mi suegra o a una suegra cuántas suegras tenés viejo qué mal de tener suegra qué bien digo por un lado por un lado qué mal o qué mal pero bueno no sé segundo está Borguete y me dice Cammy leanlo que es interesante no sé qué mensaje me está hablando a ver que lo ponga de nuevo hoy se me fue seguramente bueno mientras lo buscás ahí lo vemos a Bruno Asturias ahora con un poco de tranquilidad sacando diferencias girando en soledad y tratando de llegarle a Eduardo Borguete sin embargo bueno el brasilero está bastante bastante alejado de su posición se van de a poquito alejando los duelos y nos dejan 25 minutos para remar en dulce de leche amigo dulce de leche qué gusto de helado y arrancamos de nuevo no y sí pero bueno una carrera lineal como decíamos se desvirtuó muchísimo con la largada y ahora una situación complicada no un Bruno Asturias que es el que mejor está posicionado de los argentinos después lo tenemos a Roque García que está en la séptima ubicación que ha ganado otro lugar de a poquito va recuperándose Agustín Canapino sigue décimo quinto veremos si aún en competencia o no siempre estuvo a dos vueltas del líder no pudo achicar una carrera difícil para el argentino que era el puntero del campeonato quiero que respondas esto porque Estefano Panadelo se sumó ahora a la transmisión y dice ¿qué pasa con el Titán? ¿qué pasa con el Titán? ¿le pegaron un bombazo? sí después me quedó la duda mediante un mensaje que he recibido si también Agustín no entró ya complicado la curva demasiado jugado en su afán de ser segundo y el otro piloto con aún con mayor velocidad de curva lo termina tocando sin poder esquivarlo por así decirlo puede ser y termina en un strike que varios pilotos quedaron tirados como por ejemplo también Roque García puede ser pero yo siempre voy hincha por los argentinos así que en este caso tiene la culpa el brasileño porque es así muy bien usted es el relator por más que no equivoquemos el argentino siempre tiene la razón por supuesto ¿no? ponele 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 que sí bueno qué sé yo ahí está Felipe Paiva es quien está ganando y claramente como decía Dino Filipa en nuestro canal de YouTube que Ferrari está con mucha ventaja sí se nota que está en un escalón más arriba fíjate el crecimiento de Barrichello 14 Agustín Garampino ganando una nueva posición mirá Barrichello ingresó a los boxes y ahora ya tiene vueltas menos así que ya abandonó le pegó a los conitos Felipe Paiva en ese sector y ahí está la Ferrari Blanca se va a la victoria da poquito pero le falta cuando dice fíjate 37 vueltas fue líder Felipe Paiva ¿eh? ¿qué me contás? 37 vueltas liderando la carrera la única vuelta que no lo hizo fue cuando ingresó una de las extensiones sí señor ahí perdió la posición pero rápidamente la recuperó siempre ha sido el líder siempre aprovechando la largada que de su parte fue prolija y pudo sacar diferencias buen trabajo para Paiva que se va a llevar el triunfo si no tiene ningún inconveniente mirá Dino dice algo que es clave para el funcionamiento de la carrera ¿no? la Ferrari va rápido en la recta frena mucho y encima no se cae con las vueltas es fundamental esto porque todos los autos se destrozan con el correr de las vueltas y este encima que anda rápido no se cae el ritmo una locura bueno saludos para Franco que está en Tucumán también para Guillermo que nos saludas desde Florencio Varela ¿qué fecha es? dice es la 14 del campeonato brasileño de turismo GT sí señor bueno veremos como queda posicionado Agustín Canapino después de esta competencia recordemos que hasta el final de la carrera no se pueden sumar los puntos porque tiene mucho que ver si alguno ha pisado afuera si tuvo algún roce algo eso te descuentan puntos y bueno termina modificando bastante la puntuación de la competencia así es ¿qué pasó? nada nada se agarra la cabeza el relator por algunos mensajes le mandamos un abrazo gigante a todo el rincón arduzo que se está sumando a nuestro streaming y ya lo mencionamos varias veces al rincón arduzo racing trabajo sensacional en manos de Bruno Asturi como lo hizo en la fecha pasada del campeonato sudamericano ahora en el brasileño y Roque García es el nuevo sexto de esta competencia el cordobés está en la sexta ubicación se defiende qué bravo que este cordobés bueno gran arremetida de Roque García puede ser que tenga un steam muy rápido el último que le ha quedado a Roque García veremos si aún tiene que entrar a los boxes o ya con este combustible que ha cargado hace muy poquito le alcanza para llegar al final de la competencia pero viene bien Roque García viene avanzando pasando rivales y aprovechando cada una de las situaciones para salir aireoso de esta carrera ahí está bueno Lucio F Asturic Crack dice y le mandamos un abrazo gigante la cuenta es X Tommy que dice se ríe dice qué grande los comentaristas me hacen cagar de risa un rato saludos desde Entre Ríos finito fino sutil sí, sutil me gusta entonces la gente se exprese como se le encanta está perfecto hay que hablar tranquilo ya está no es la televisión Agustín Canapino 13 de a poquito va avanzando aprovechando las situaciones tiene ahora por delante a Bruno Ducarmo así es con ahora Alejandro Villarreal nos dice saludos buenas noches buenas noches desde Zona Sur Montegrande tengo que ir a conocer Montegrande me han dicho me han dicho de ir a salir a Montegrande no sé qué onda Dichevoli y sí, sí salir a tomar algo un poquito vamos a ver qué dice hablan del Audi también que en su momento también en su momento Audi estaba mejor recuerden que antes del último cambio reglamentario Audi tenía un escalón arriba ahora se pasaron con la Ferrari me parece siempre se habla de reglamento ya sea en la vida real o en la vida virtual saludos a Venado Tuerto viejo vamos todavía gente venadense prendida a esta transmisión Catamarca Uriel también abrazo grande para vos y bueno y Lucio F también vamos los de Venado qué grande Venado Tuerto ya somos tres en esta transmisión bueno un campeonato que se va a poner al rojo vivo porque tiene Agustín Canapino antes de esta competencia con 453 puntos pero segundo estaba Neto Nacimento que ahora le está descontando puntos a Agustín Canapino ya que se encuentra en la octava posición y el otro que va a descontar y mucho va a ser Eduardo Borget que está segundo y descontará muchísimas unidades con respecto a Agustín Canapino así que se pone lindo el campeonato lamentablemente para Agustín Canapino no en una situación mala porque de una diferencia muy grande que tenía de a poco se la fueron recortando pero claro y ahí está y ahí está lo va persiguiendo desde arriba del auto de Marian Juneman persiguiendolo a Roque García a nuestro Roque a nuestro Roque García al Argentino Juneman Juneman ¿te gusta ese apellido o no? sí pero más me gusta McConway es un gran apellido y es APK LAPI esa APK LAPI es un gran nombre para los pilotos saludos desde Córdoba dice Matías Fabián abrazo grande para él saludos de San Genaro nos manda Claudio también Noelia Peralta nos dice aguanten los canapas nos manda saludos desde Cerodino Santa Fe así es Uriel dice a ver cuando relatan una carrera de la Copa carburando me imagino debe ser la del Super TSE 2000 sí señor pero ahí los chicos de Autódromo la rompen también que la rompen la rompen están ellos relatando la competencia todas las semanas todas las semanas previas al Super TSE qué cantidad de S las puse todas sí 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 saludos desde Wale Ychu a ver no cualquiera tiré se me estaba corriendo justo el chat de Guaymallén cualquiera casi Mendoza a pleno con la carrera vamos Canapa carajo el que saludo de Guaymallén ¿quién es? Silvio Silvio te queremos el fin de semana en el circuito de San Martín Mendoza que va a estar el Top Race y te queremos ahí y que digas que digas yo soy el que estaba el lunes viéndolo así es por favor buena noche gente un saludo desde San Antonio de Areco sí señor qué me contás el día de la tradición bueno abrazo grande para toda la gente que está en nuestro canal de YouTube en Facebook y en cada plataforma digital de Carburando en carburando.com también pueden ver esta carrera y así y Tuzangó también se prende ahora con Martín FS ahí está bueno Junemán en la séptima posición en el nacimiento octavo pelean ese lugar pero bastante separado fíjate no entran ni en la pantalla ambos así que ahora sí pero nada tan lejos y Roque García por lo menos se pudo escapar un poquito para tener una diferencia tranquilizadora sí Roque García que de a poco va asegurando su sexta ubicación bastante alejado de penetra pero bueno tiene algunas vueltas por delante para tratar de achicar tiene casi siete segundos por delante a Eder así es a ver a ver cómo están los otros argentinos uy qué pasado qué pasado entró en esa curva y se le va a venir neto nacimiento se le va a venir con todo ahora la Ferrari verde ya te lo digo viene complicado viene complicado Junemán muy complicado ese auto está lindo diseño me gusta ¿te gusta el diseño o no? de Junemán sí no está mal me gusta me gusta pero más me gusta el de el de Roque García me gusta me parece que es muy lindo y el de Ganapino con los colores de Williams me parece que también pasa que los colores de Williams creo que en cualquier auto quedaría lindo ojo me gusta mucho el del rincón arduzo también sí también no es feo no es feo están buenos los diseños están muy buenos además son vistosos no son rebuscados me gusta mirá Rubén Sánchez hola saludos de Villa Mercedes San Luis abrazo grande mucha gente de San Luis mucha gente abrazo grande para todos ellos a ver Silvio dice el mendocino dice voy a tratar de ir bueno ese voy a tratar de ir es no voy ese bueno voy a tratar de ir es como cuando yo le digo a los muchachos después organizamos che vamos a un asadito dale dale después organizamos dale dale después mandamos un mensajito y la vas pateando y si la vas pateando 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 que por lo que pude ver en las historias ya está en Brasil o está en Brasil por lo que pude ver me pareció verlo en el país hermano capaz que tiene algo que ver también con su paso por el estocar pero el fin de semana muy probablemente lo veamos en la competencia del top race en Mendoza abrazo grande para Mauro que nos saluda desde Obera atención porque hay una parada y si no me equivoco es Paiva es Paiva el que el que para en la zona de boxe Paiva en la zona de boxe segundo tercero pierde ubicaciones Paiva pierde ubicaciones cuando faltan 13 minutos de carrera va a salir cuarto último sprint para él seguramente todos tengan que parar me imagino no creo que Paiva con la diferencia que había sacado arriesgue en la en la estrategia así que muy probablemente tengamos la detención de varios pilotos en esta recta final de la competencia en Daytona del campeonato Brasil-EGT mirá Franco dice el diseño del McLaren naranja y azul también queda lindo si es bueno si es lindo es lindo pero no va a haber un McLaren más lindo que el de la época de Ayrton Cera te pusiste melanco claro estaba leyendo algunos mensajes a ver bueno vamos Brunito dice Dino Filipa lo sigue bancando Bruno Asturi que está en la segunda colocación pero hizo dos detenciones dos detenciones Borguete es el líder de la carrera que también hizo dos paradas en los boxes así que vamos a ver si le siguen el camino a Paiva y hacen una detención más pero falta 12 minutos quedan 12 minutos Borguete ahora está primero bueno pero seguramente con una detención por delante veremos los que nos deparan estos últimos 12 minutos ahí lo vemos si no me equivoco a Roque García o a Bruno Asturi ahí está Bruno Asturi pasando por lejos lejos del tercero y del primero que es Borguete una distancia tranquilizadora pero si queda en la detención todavía pueden cambiar muchas cosas hay que ver si algunos conservaron un poco más si algunos arriesgaron es el momento de saber la verdad bueno cuando Camilópez dice vamos Mati y Agustín Canapino siguen bancando muchos a los hermanos a Recifeños cuando la pelea entre Junemán y Nacimento sigue siendo por el séptimo y octavo lugar entre el Audi y la Ferrari vamos a ver qué pasa entre ellos y estoy buscando ver otro argentino bueno quinto Roque García en estos momentos seguramente tenga que ver con las detenciones que estamos viendo en este momento de hecho él de penetra está ingresando quien estaba delante del cordobés por eso pasó Nacimento de Junemán a la zona de boxes ahí está detención de boxes neto Nacimento séptimo vamos a ver cómo sale desde ese lugar 10 minutos finales de carrera a todo o nada a todo o nada a ver a ver a ver a ver cómo salen los muchachos ya le ganó Nacimento y le ganó la detención de boxes nomás a Junemán lo pasó en los boxes nos preguntan por qué tiene vueltas menos Canapino bueno estuvo involucrado en un fuerte golpe al principio de la competencia seguramente ha tenido que entrar a la zona de boxes a reparar algo que no había quedado bien en su auto y ahí perdió mucho tiempo pudo volver a salir a la pista pero bueno como veíamos recién con dos vueltas menos bastante retrasado el arrecifeño que está en la colocación número 13 Benja Ollero en nuestro canal de YouTube dice me encantó el diseño de Nacho Sabino el año pasado y eso que soy hincha de Torino mirá estaba lindo azul y blanco lindo auto el de Nacho sobrio el de Nacho sí me prolijito trabaja muy bien ahí en el equipo de Mataderos tengo razón Fes Foyari que la carrera termina a las 12 de la noche un poquito antes un poquito antes faltan 9 minutos así que vamos a terminar menos 25 esta transmisión que se va terminando que lamentablemente no hemos tenido un gran espectáculo ha complicado muchísimo el accidente del comienzo de la carrera donde no solo Canapino sino que varios pilotos quedaron involucrados y eso desvirtuó muchísimo la carrera y por eso es que ahora no tenemos lucha por por el primer puesto ¿no? mirá acá piden Montegrande necesita un autódromo virtual viejo saludos para todos los banderilleros del COVA abrazo gigante para todos los banderas gigante y ojalá tengan alguna algún autódromo virtual puede ser puede ser hay que hablar con Gaby que lo haga que alguno vea que sepa que es un negocio Montegrande un circuito no un autódromo virtual pero hay que hacerlo hay que inventarlo un autódromo virtual no no un local un local claro yo entendí que querían un trazado ah no bueno que vivo entonces yo voy a pedir para Venado Tuerto claro un autódromo puede ser un autódromo virtual hay en Venado Tuerto nada un circuito nada circuito si el Kenny Solian de Venado Tuerto y la cabina de transmisión se llama Héctor Titicamps que es bajo la torre y yo relaté una carrera de ahí para dar un dato un dato de color cuando se inauguró la cabina y cuando estabas ahí pensaste alguna vez que ibas a relatar carreras virtuales nunca en mi vida pensé que iba a relatar una carrera virtual pero te gusta y me encanta bueno ahí está Bruno Asturi cuarto el argentino mejor ubicado hasta el momento va a salir el piloto del rincón Arduzo Racing vamos a ver si pierde alguna posición ay 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 con lo justo cuarto 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 bueno salió con lo justo Bruno Asturi al borde del podio lamentablemente falta un cachito nada más falta un poco pero bueno Paiva ya paró que está tercero pero no pararon así Borguet que está ganando la competencia y Gonzaga que vamos a tener que tenerlos muy en cuenta para saber si va o no va el argentino Asturi al podio muchas gracias Cami por las palabras que nos está diciendo le gusta la transmisión de hoy así que nada muchas gracias Cami un beso grande para vos cuando Roque García está en los boxes vamos a ver cómo sale Roque García Eduardo Borguete el líder de la competencia bueno veremos qué pasa cuánto puede llegar a perder convengamos que en estas últimas vueltas giró solo pudo hacer algún tipo de diferencia debería solo pasarlo Paiva seguramente lo va a pasar Gonzaga también si es que no para acá se define la carrera y Mauricio tiene bastante razón en lo que dice en nuestro canal de YouTube no vamos a decir que el que lo esté que lo lea y listo pero ahí está hablaba de la carrera está planchada aburrida pero ustedes bánquenos ¿por qué? porque son los últimos minutos de carrera y puede pasar cualquier cosa puede pasar cualquier cosa pero bueno pareciera como que ya está todo bastante encaminado para que Paiva se pueda llevar el triunfo siempre y cuando bueno la estrategia de Borguete resulta o no resulta pareciera que ha resultado así es también otra vez gracias a Martín FS así su cuenta de YouTube gran transmisión loco me hacen reír dice bueno muchas gracias por las palabras que nos dejan así toda la gente que tan tarde se está quedando para ver qué hace Bruno Asturi para ver qué hace Roge García para ver qué hace Gonzaga que está ganando sí a pesar de esas llantas bastante fieles a pesar de las llantas fieras Gonzaga por ahora está primero debería parar y Borguete ser el nuevo líder de la competencia increíblemente después de una estrategia muy arriesgada tratando de girar solo y a fondo cuando le ha tocado y está primero Mario dice es una carrera para mates bizcochitos y muchas historias para hablar de cualquier cosa de cualquier cosa menos de la carrera pero cosas que pasan cuando Gonzaga va a la zona de boxe ahí está y lo van a pasar todos por esas llantas nada más lo va a pasar qué gusto tiene la sal esa llanta bueno Borguete primero le ha salido bien la estrategia al piloto brasilero que está descontando muy buenos puntos de cara a la posibilidad de llevarse el título y Borguete está primero bueno Gonzaga veremos cómo queda ahí viene Bruno Asturi pará pará tercero 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 Bruno Asturi porque lo pasó a Gonzaga en los boxe estaba saliendo ahí está por las llantas sí sí por las llantas lo superó ahora Bruno Asturi nada que ver la llanta pero bueno nada que ver pero bueno así es ahí está y Borguete sigue adelante que descuenta puntos llegó tercero en el campeonato y ahora le está descontando muchísimos puntos a Neto Nacimento que es segundo y a Agustín Canapino que está en el puesto número 13 muy buena sumatoria para Eduardo Borguete ahí está donde estaban mangueando entradas para el Super TC2000 verá podríamos sortear en alguna de estas noches entradas para los 200 kilómetros para que la gente participe y por eso Camila López pide entradas para los 200 kilómetros bueno podemos sortear ¿no? vamos a sortear un par de entradas vamos a hablar con el jefe de prensa de la categoría con Roberto Mayorán a quien le mandamos un abrazo grande y vamos a sortear acá un par de entradas para los 200 kilómetros gran espectáculo del automovilismo argentino bueno cuando Dino Filipa nos va preguntando ¿cómo está el campeonato de esta especialidad? le tenemos que decir que Agustín Canapino es el líder con 453 puntos segundo neto nacimiento 417 y Eduardo Borguete con 404 así están las primeras ubicaciones en la cuarta ubicación Roque García por eso nos desesperábamos tanto y queremos que avance Roque que está en la sexta posición y la cámara siempre trata de buscarlo para ver qué hace sí, porque sabe que es un piloto que da buen espectáculo que va para adelante siempre pero bueno el campeonato que recién hablaba Fefo Camps ahora seguramente sufrirá modificaciones con este triunfo de Borguete con este séptimo lugar de nacimiento y con la decimotercera ubicación de Agustín Canapino siempre decimos que no podemos hacer la suma de los puntos porque tiene mucho que ver si estuvieron involucrados en algún accidente si tocan afuera de la pista también se le descuentan puntos bueno tiene todo mucho que ver así que hasta que no termine la competencia y las autoridades lo miren y lo analicen no se puede llegar a saber cuánto suma cada uno Roque García ¿cambió el casco? cambió cambió el casco dejó la carita feliz cambió el casco ella es un piloto profesional y claro le puede andar con ese casco de un nene de trece años no de trece no como que recién empezó a ver el celu y le gustaron un par de mojis trece años pero vos estás cargando en qué mundo vivís trece años ya el celu lo manejan como por eso no pero empiezan a ver el teléfono dijiste bueno a los cinco años ya tienen teléfono más o menos ¿a los cuántos? mirá 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 correte 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 le dice le hace seña de luces Roque García se van a pegar se tocaron se tocaron no los puedo creer sigue 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 le viene haciendo seña de luces y ahora lo va a partir y ahora lo va a partir ¿qué pasó? replay me puse de pie que se apuren con el replay porque ya se terminaba la carrera sí sí a ver ni dobló ni dobló estas son las que se anotan en la libreta un tipo de Roque García que no tiene muchas pulgas querían una carrera picante último minuto de carrera Roque García nos puso en la mira y ya y lo apuntó lo apuntó y se escuchó el cargó nomás Roque García lo viene endemoniado se le viene le hace seña de luces ahí voy agarrate le dice el cordobese voy con todo la máquina número 10 encendida endiablada viene esa máquina para buscarlo para decirle te metiste conmigo te metiste conmigo sigue con las luces olvidate lo va a volver loco último segundo de carrera ahí está última vuelta último giro de competencia en esta fecha número 14 llega a la zona de frenaje a ver a ver a ver qué hacen ahí está curva hacia la izquierda se va a meter por afuera pero va a tener que ir por el lado externo y lo va a tocar lo va a tocar atención le hace la curva muy lenta adelante Roque García le quiere hacer la tijera o va todo por afuera o se anima por afuera algo guapo ahí está último metro de carrera para Eduardo Borguet que va a ganar en esta especialidad Daytona va a ganar ganó victoria victoria de Borguet yo quiero ver cómo termina la historia la historia de Roque García Paiva es el segundo Asturias tercero que me importa que me importa como viene el argentino Asturias 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 podio podio argentino podio de Bruno Asturias entonces en Daytona felicitaciones para él las llantas fierísimas corrió bien corrió muy bien y ahora último metro para para Roque García y ahí están transitando que termina la carrera fíjate por afuera por adentro le hace el abanico por donde te paso último metro sensacionales fíjate 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 Berra me pongo de pie porque lo quería pasar por todos lados Roque García quiero ver cuando lleguen a la bandera cuadros cómo termina me parece que esto no termina bien entre Roque García el argentino que lo va buscando por todos lados no le dio pista le hace señas de luces va por afuera por arriba ahora por abajo le hace la tijera lo va a tocar muchacho le está barriendo la pista por afuera le empareja le empareja le empareja últimos metros de película no pudo no pudo Roque García que va a terminar en un muy buen sexto puesto ya se luces lástima acá no te podés ir a buscar al box te tenés que comer la calentura dos semanas síganlo síganlo eh síganlo eh dos semanas te tenés que comer la calentura pero bueno hemos tenido buenas luchas por momentos Borguet termina llevándose la victoria después de una estrategia en la que arriesgó en la que ha tratado de girar solo que ha parado en otros momentos de la competencia completamente distintos a Paiva aprovechó su oportunidad y Eduardo Borguet se lleva una victoria y una muy buena suma pensando en sus aspiraciones por el título qué caliente que me quedé qué locura increíble y así se ha ido otra carrera más de Campeonato Brasil del FGT pero bueno merecido podio para Bruno Asturi gran carrera de Bruno Asturi el mejor argentino ubicado 13 ubicaciones ganó a lo largo de la carrera aprovechando bueno la el strike que hubo en la primera vuelta buena buena carrera tuvimos una alargada caótica caótica y un final caliente sí un final lindo entre García Roque García y Penetra que por lo menos nos dio la posibilidad de vibrar un poquito ahí está así terminan las posiciones con Borguet con Paiva con Asturi el argentino tercero Gonzaga Penetra y García el segundo mejor argentino la sexta colocación entonces que el Cordobés debe estar caliente en este momento ni hablar bueno Agustín Canapino terminó en la décimo tercera ubicación tampoco debe estar contento el arrecifeño que había alargado bastante adelante había alargado en la cuarta colocación y perdió muchísimo en la alargada 17 Matías Canapino 19 el gato acervo el gato acervo complicado para los argentinos fue un lunes feriado complicado para ellos lamentablemente Agustín Canapino fue el gran perdedor de esta competencia terminando en la décimo tercera ubicación largando cuarto teniendo posibilidades en los primeros metros de ser segundos fue el gran perdedor de todos los argentinos bueno ni hablar el gato acervo que tuvo que abandonar Roque García fue sexto sacando adelante una competencia que también lo había complicado bastante bueno y Asturi se llevó el premio mayor para los argentinos subiéndose al podio mirá le mandé un mensajito a Roque ni lo leyó todavía porque debe tener una calentura terrible acá muchos quieren escuchar un audio de Roque entonces yo en vivo como todos quieren escuchar un audio de Roque por lo menos lo dicen en nuestro YouTube le voy a pedir en lo posible un audio para poder pasarlo directamente sin escucharlo nosotros previamente si se puede Roque si no lo vamos a entender no no que caliente que me quedé no lo puedo creer quiero saber que pasó en el final porque nosotros vimos la maniobra que lo apretan mal a Roque pero no sabemos si hay una previa un toquecito antes del argentino bueno en este momento Bruno Asturi Bruno Asturi seguramente hablando con la televisión oficial pero bueno a ver si manda ahí te mando me mando Roque ahí te mando Agustín Calapino no ha leído lo que audio de Brunito también piden acá bueno ya le vamos a ir mandando mensaje a todos los chicos para que de a poquito podamos escuchar a todos lo cierto audio del gato también dice Juanchi yo el gato puede pasar cualquier cosa el gato está escuchando está viendo la carrera así que está quedando muy bien esto y porque se derritió pero la gente me gustó porque participó lo voy a sacar vení lo voy a apoyar acá un tema de para que quede más prolijo es bueno es bueno que de la mesa para abajo no se vea mucho ¿no? ¿por qué motivo? por ejemplo a mí me encantaría que se vea porque yo siempre traigo unas zapatillas recopadas a ver no voy a tirar la pierna pero siempre le mando una zapatillita me piden un último saludo para las chicas de Villa Mercedes por favor le voy a mandar el último saludo de la noche a ellas un beso grande para cada una de ellas alguna se enojó pero ya está pero hay manera de de revertir la situación sí no pasa nada eso es lo importante un besito grande manden helado dice no mándenos ustedes a nosotros mira ahora que estamos acá bueno muchas gracias a toda la gente que estuvo prendida hasta esta hora fíjate mirá 23.40 marca el reloj un feriado ¿no? sí pero mañana hay que laburar igual ¿eh? sí pero hoy te levantaste más tarde pero mañana se levanta está bien pero el balance te da positivo no peor porque vos seguramente te rompiste anoche sí dormiste mal dormiste mal te levantaron para comer al almuerzo te tuviste que levantar a mí no me levantaban sí a mí me levantaban a mí no me levantaban porque sabías que a mí me levantaban para comer y ahí ya te complica te querés tirar la tarde ya dormís medio entrecortado porque viene el tío que te quiere saludar medio entrecortado se te pega con la cena comiste miraste estos dos muñecos y te tenés que acostar tarde te acostaste y ya arrancaste mal la semana mal dormido y así el ciclo que vuelve a a realizar ahí está bueno está el audio de este muchacho por eso te lo quería mirá por temas que no no le importa mucho a la gente te lo envasó vos para que lo puedas poner porque no lo puedo poner en en altavoz sería ¿por qué no? ¿por qué no? bueno pasamelo ahí te lo pasé a ver qué dice lo pongo acá el mío sí sí de una de una ¿qué es lo que no? Ariel Comán ¿todo bien? nada bueno mi carrera difícil venía justo atrás de Neto y Agustín cuando se tocan y yo me los había puesto no podía hacer nada traté de irme para la derecha digamos para esquivarlos pero bueno justo se vinieron para ese lado y bueno ahí me chocaron y sin tromp todo bueno fue un desastre y creo que quedé no sé si último penúltimo y después nada tenía el auto muy chocado y me iba como 10 kilómetros por hora menos en la recta así que nada hice lo que pude empecé a tirar a fondo y bueno por suerte pude recuperar unas cuantas posiciones y al último del Audi bueno que la verdad que estoy más caliente por eso que al principio me barré un par de veces la pista y después cuando me tiré por afuera siguió derecho y me chocó así que bueno nada pero por lo menos saqué un sexto puesto que no está nada mal después de todos los inconvenientes de carrera ahí estaba ahí estaba la palabra de Roque que era lo que decíamos un poco ¿no? obviamente que iba a querer más porque había clasificado muy bien pero después dadas las circunstancias el sexto puesto termina siendo un resultado positivo para él a ver si Agustín me puede llegar a mandar un audio antes del cierre Agustín estamos terminando la transmisión del campeonato brasileño de GT si nos podés decir algo de lo que fue esa complicada largada para el cierre fantástico un abrazo grande ahí está Agustín Canapino que como decíamos fue el gran perdedor de esta carrera que lo ha complicado muchísimo y encima llegó a punto en el campeonato complicado la carrera para él y después Borguet termina ganando que era el tercero del campeonato así que se le van a venir en los puntos del certamen a Agustín Canapino que estamos esperando el mensajito a ver banquén ahí está mandando grabando audio viste como te llena el alma cuando vos querés que alguien te mande un mensaje mirás y está escribiendo o al menos y si está grabando un audio es como que es todo así que ahí está mandando un audio Agustín Canapino que yo le pongo me pareció que te pegaron mal y él me pone si una locura pero bueno ahora nos va a mandar seguramente un audio para que lo escuchen y así cerrar esta transmisión del campeonato brasileño de GT una nueva fecha que ha pasado la de Daytona con Borguet ganador que ha descontado muchos puntos una vez que dice Agustín Canapino lo pongo de una si de una sin filtro hola Ari nada nada para decir me chocó Neto de atrás insólito pero bueno que va a ser después corrí toda la hora y media simplemente para terminar y sumar algunos puntos donde embole que ni te cuento ahora esperar a ver que sanción le dan y después pensar en la próxima que espero poder practicar bien fuerte así puedo pelear por la victoria y empezar a definir el campeonato bueno ahí estaba gracias Agus un abrazo grande y bueno que termines de la mejor manera este feriado abrazo grande bueno ahí estaba Agustín Canapino que nos explicaba la situación me imagino que le duele más que el golpe sea justamente de Neto Nacimiento que es con quien pelea el campeonato y sabe que es un piloto experimentado que no debería cometer estos errores pero bueno le han pegado se ha retrasado muchísimo y ha terminado en el puesto número 13 que lo que fue un embole que ni te cuento eso nos dimos cuenta porque la carrera no fue mucho mejor exacto gracias a todos pero le quiero mandar un abrazo gigante Lautaro un abrazo gigante porque dice prefiero mirar el directo antes que dormir para ir al colegio mañana a las 6.50 de la mañana te banco a muerte Lautaro pero bueno Sarna con gusto no pica bien no pensaba que estaba diciendo mal pero bueno yo también el jueves me tengo que despertar muy temprano pero bueno pero contento ya arrancá por la carrera pero contento por lo que voy a hacer ya arrancá por la carrera ya está el fin de semana si si arranco con antelación pero no por otro caso bueno pero arranco temprano y Sarna con gusto no pica por supuesto bueno nos vamos a ver seguramente antes si no buen viaje muchas gracias muchísimas gracias por esta transmisión a ustedes señor por el helado que hemos compartido y por esta carrera que no ha dejado mucho pero tendremos revancha el lunes que viene con el campeonato sudamericano de Carburando así que los esperamos a todos y mañana también los esperamos en Carburando Radio a las 4 después Piloto Amateur y después a la noche por Tice Sports el programa de Carburando con lo que dejó el TC en su paso por la PAP así es y también lo que hizo Mauro Llembardo arriba del karting en el día de hoy en el cartódromo de Zarate gente hasta el lunes que viene ¡Suscríbete al canal!